Hoy en W.O.L.E. NXT, Trick Williams se va a enfrentar a Peep Doom en un gran combate hoy desde NXT, damas y caballeros. Prende tu like, a ti la compara, suscríbete. Todo el mundo sabe lo que pasó el pasado domingo donde NXT tuvieron NXT No Mercy, donde Peep Doom atacó a Trick Williams, que era el árbitro especial en el combate de Joe Henry contra Ethan Page por el campeonato de NXT. Bueno, esta noche Trick Williams busca vengarse de Peep Doom. Así como suena, damas y caballeros, Trick Williams busca vengarse de Peep Doom hoy desde NXT, damas y caballeros. ¿Qué te opinas en la caja de comentarios? Prende tu like, activa la campana, suscríbete. Queremos que te denle todas tus opiniones en el chat, lo que tú opinas de este gran combate. ¿Y qué te opinas? ¿Qué va a pasar entre John Henry y Ethan Page? Creo que, en verdad, yo estoy muy emocionado para ver el futuro de Trick Williams en el main roster de WWE. Creo que Trick Williams es un talentazo que va a seguir evolucionando y va a explotar en el main roster. Yo soy gran fanático de su talento, de todo lo que está haciendo Trick Williams. Y creo que lo que está haciendo con Bush, o bueno, más conocido como Peep Doom, están haciendo algo diferente con Peep Doom. Están tratando de que su talento sea creciendo en NXT, pero a la misma vez lo tienen en Monday Night Raw. Él tiene lo mejor de los dos mundos. Peep Doom tiene lo mejor de los dos mundos. ¿Qué te opinas, señores, en la caja de comentarios? No olvides suscribirte, activar la campana. Esto es NXT. Estamos rumbo a lo que viene siendo Bad Blood. Estamos activos con Bad Blood. Estamos aquí ya un par de semanas para WWE Bad Blood. A donde vamos a estar en vivo en directo octubre 5. Comenta, suscríbete. Estamos aquí disfrutando de NXT. También tenemos otros combates, señores, pactados para NXT. Por ejemplo, tenemos los combates de Oro, Meshia. Se enfrenta a Lexis King. Y también, señores, hoy, 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 en lo que viene siendo WWE NXT, tenemos otros combates pactados. Por ejemplo, tenemos el combate de Tattoo, Praxley se enfrenta a Rosemary. Es otro combate de féminas esta noche en WWE NXT. Y por último, señores, el grupo de Rascal contra Honk & Walker y Tank Legger vs. Gallum. Vamos a tener un combate de triple threat por los campeonatos en pareja de NXT. Prende tu like, señores. Mi nombre es Ello Latino. Activa la campana. Suscríbete. Esto es NXT. 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 Ya lo sabe. Chao. Pescao. Bye, bye.